Señor Jesús, Tú nos dijiste, venid a mí los agobiados y cansados y yo os aliviaré. Venimos a Ti, Señor, con nuestras preocupaciones y dificultades, nuestras alegrías y tristezas, nuestros afanes y desilusiones, nuestras cobardías y pecados, nuestras ansiedades y fracasos. Queremos que en esta oración delante de Tu presencia alivies nuestros corazones para que te adoremos y veneremos en el silencio, nos inflames en Tu caridad y nos fortalezcas en la fe para testimoniar Tu amor ante los hombres. Tú te vives y reinas por los siglos de los siglos.